Estás conmigo, Jesús amigo Y en todo tiempo tu presencia es mi abrigo No tengo miedo en la tormenta Pues tu palabra siempre vive y me sustenta Cuando despierto puedo ver tus maravillas Tu providencia y tu bondad siempre son días Estás presente en cada instante de cada día Estás tan cerca, me cobijas con tus alas Tu amor bendito me da paz, me da sosiego Qué bueno eres, Jesús contigo Eres mi amigo Tú eres el padre, yo soy tu hijo Y con ternura tú me tratas con cariño Te doy las gracias por tu presencia En los momentos más negros de mi existencia Cuando despierto puedo ver tus maravillas Tu providencia y tu bondad siempre son mías Estás presente en cada instante de cada día Estás tan cerca, me cobijas con tus alas Amor bendito Amor bendito me da paz, me da sosiego Qué bueno eres, Jesús contigo Qué bueno eres, Jesús contigo Eres mi amigo Cuando despierto puedo ver tus maravillas Tu providencia y tu bondad siempre son días Estás presente en cada instante de cada día Estás presente en cada instante de cada día Estás tan cerca, me cobijas con tus alas Tu amor bendito me da paz, me da sosiego Qué bueno eres, Jesús contigo Eres mi amigo Eres mi amigo Música Música ¡Gracias!